¿Qué es el cuerpo? El mundo es un lugar mucho más peligroso ahora que el dolor prácticamente ha desaparecido. Esa cirugía es sexo, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sabe que sí. La cirugía es el nuevo sexo. No me gusta lo que pasa con los cuerpos. Especialmente lo que le pasa al mío. Por eso sigo abriéndolo en canal. ¿Qué creéis que encontrarán dentro? El espacio exterior. No tengamos miedo de trazar el mapa del caos interior. Vamos a dibujar el mapa que nos guiará por el corazón de las tinieblas. No tengamos miedo de trazar el mapa.